Desde la facultad organizada junto con el área de inmunizaciones de la Municipalidad de Río Cuarto se está administrando vacuna contra fibra hemorrágica argentina que la provee el Ministerio de Salud de la Nación en forma gratuita porque forma parte del calendario nacional desde el año 2007 a todas las personas mayores de 15 años que tengan contacto o potencial contacto con el roedor, el ratón maicero que le dicen que es el que transmite el virus este de junio. ¿Es una única dosis? Es una única dosis en la vida de las personas y te perdura la inmunidad. ¿Ha habido inscripciones previas para colocarse la vacuna? Sí, hubo formularios Google para inscripciones previas que están concurriendo ahora y decidimos cambiar de ubicación para socializarlo más, que se visibilice la vacunación para todo aquel que lo quiera hacer dentro de la universidad que lo pueda hacer. ¿Solo hoy se va a estar desarrollando esta campaña? En principio sí, o sea, se solicitaron dosis porque estas tienen que estar en freezer, bueno, se descongelan y una vez que se reconstituyen demoran dos horas hasta que se puedan utilizar. En principio se va a vacunar hoy, si llegan a sobrar dosis ahí reprogramaremos con la Municipalidad si son otros días más. Recordemos, profesor, que se han realizado otras campañas similares de vacunación. Sí, hicimos en el mes de septiembre y en octubre las vacunaciones contra rabia, que esas son dos dosis para tener protectividad, también para agronomía veterinaria, docentes y estudiantes y también se hizo extensivo al resto de la universidad, que hubo gente de ciencias exactas que también se vacunó por contacto con los murciélagos y demás. Y en este caso sí, es la de Firmorragi, que es la primera vez de este año.